El alcalde Aníbal Gaviria fue seleccionado como el mejor alcalde de ciudades capitales, categoría en la que también estaban postulados los mandatarios de Barranquilla y Bucaramanga. Porque es el reto de continuar convirtiendo a Medellín cada vez en una ciudad más líder en Colombia y en América Latina. El alcalde de Medellín recordó que hace ocho años ya había recibido este galardón cuando fue gobernador de Antioquia. En aquella época yo como gobernador de Antioquia y él como alcalde de Medellín y ahora lo estamos recibiendo trocado, pues por supuesto le envío una gran felicitación a Sergio, pero adicionalmente a todos los demás reconocidos. Este reconocimiento exalta la gestión administrativa de los diferentes gobernantes locales del país en materia de superación de la pobreza, gobernabilidad, transparencia y competitividad. Compartirlo por supuesto con los dos millones y medio de habitantes de Medellín que han dado un ejemplo por décadas de resiliencia, de innovación, de creatividad. La administración de Medellín también recibió la semana pasada el reconocimiento nacional de alta gerencia entregado por el Departamento de la Función Pública y al mejor desempeño fiscal otorgado por el Departamento de Planeación Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!